Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos como descansaron como se levantaron yo media Dolorida porque ya ven que les digo que batallo mucho con las almohadas como que siempre me levanto con el cuello torcido Con el cuello torcido Ay mis amigas creo que voy a quedar loca ya de poco a poquito se me está olvidando hablar en inglés de tanto español que hablo Y el español no lo hablo ni siquiera bien No si lo hablo muy bien yo pienso pues nada más las palabras así fancy como les digo que ustedes hablan eso no Bueno mis amigas vámonos a comprar a Burlington ya se me fue la onda de lo que les iba a decir pero vámonos mejor El día de hoy vamos a empezar aquí en los calcetines porque es lo que ando buscando para cerrar una comprita ok Vamos a ver en blanco miren tienen Steve Madden 5 dólares así y son 6 pares Muy buen precio por esos unos adidas que son cortitos estos son 6 pares por 9 dólares Ay esos que tienen cerecitas me gustan son protectores verdad son así Oh one cherry dice 7 dólares por estos tendrán el La sección aquí en la parte trasera y están bien delgaditos están perfectos para la calor No tienen la sección esa pero parece que el pie entra dentro muy bien estos para mí Miren que bonitos les digo que siempre me han gustado las cherries porque mi nena me compara a una cereza negra Dice que estoy bien dulce y cuando no ando cansada y cuando no traigo hambre A ver aquí tienen otros Steve Madden estos ya están rebajados de 7 dólares a 4.89 Miren esto en tamaño 9 de la marca bebé y estos salen a 15 dólares como la ven muy bien verdad Unos tommy en tamaño 8 súper baratísimas 13 dólares por ellas y aquí tienen Anne Klein Déjenme quito mis llaves porque parezco vaca con cencerro acá Listo es que me muevo acá y si no quito las llaves al rato no veo como quitarle el ruidajazo al video Miren Anne Klein son 10 pares y salen a 6 dolaritos Y luego aquí tienen estos adidas que están bien bonitos Estos son de 9 dólares por 6 pares Están preciosos Lucky Brand Un puño de pares parece que dice que son 9 y salen a 6 dólares Si verdad De la marca Puma ya saben aquí siempre vamos a encontrar Los fila 10 por el bajo precio de 6 dolaritos mis amigas por 10 pares está súper Aquí tenemos estos mixtos en color por 9 dólares de la marca Adidas Y otros ahí miren qué bonitos Me gusta que son todos negros pero tienen color al mismo tiempo muy pero muy bellos Yo imagino que va a ser el mismo precio de 9 dólares por 6 pares Estos son de la marca Tahari en 7 dólares Y estos al parecer no dice 6 pares más 1 Anne Klein en todo negro por 6 dólares Y aquí los tienen en todo blanco Los bebés están bonitos que son así Y son parece que 9 pares por 6 dólares Ok vamos a ganar para las chanclas Miren esas fosforescentes de la marca Fila Son así en tamaño 8 Salen a 10 dolaritos Miren qué bonitas estas Son unos crocs Si son de la marca Crocs Creo que sí Sí lo son Pero miren ahí tienen a Mickey Y anda de jardinero Qué bonitas Estas salen a solo 15 dolaritos Qué bellas Y qué diferentes Ahí tienen muchas chanclitas de las que les mostré Y miren en tamaño 7 De Juicy Couture 15 dólares por estas Con brillitos por todas partes Esto es plástico Y aquí tienen estas otras en tamaño 9 por 9 dólares La marca de ellas La marca de ellas creo que no la tiene Todos los días Hay bellezas aquí Que podemos encontrar muy bonitas cosas A ver estos están bien diferentes Miren Son de 9 dólares Y son tamaño 7 Y la marca es esa Creo que dice Olivia Miller Tienen más Y estos son de The Night Before Christmas En tamaño 8 Me los tienen por 10 dolaritos Más de esos Bebés Pero estas son altas A 17 dólares Miren lo que me acabo de encontrar En dorado Tamaño 9 Marca True Religion Por 5 dólares Hola ven Están diferentes ¿Verdad? Y son completamente flat Me gustaron Más bien los brillitos Fue lo que me llamó la atención Unas Juicy también 9 dólares por estas En tamaño pequeño 50 dólares Por los Nike Y son Air Max Parece que dice que son tamaño 12 de mujer Miren Me encontré otras chanclitas Estas son en tamaño 9 De la marca Gies En 16 dólares Plásticas Plásticas Todas Aquí las tienen en tamaño 8 Ok Tenemos días Que no miramos Gornitas A ver Qué es lo que encontramos Ok Esta es una Puma Creo que está un poquito Manchadita Ahí Miren 8 dólares Por esta Vamos a dejarla Adidas Llegando en la sección De mujer 13 dólares Por esta Que es así Y parece que esta de aquí de atrás Es una Tommy En rojo Si es de mujer Esta Está al bajo precio De 13 dólares Tienen dos Ne... Vean nada más Dos rojas Que son así Y las dos son de mujer Y una negra Ay Qué bonita Sale a 9 dólares Un visor seca Un grisecito Este es de 9 dólares También Creo que este Es de la marca Adidas En 13 Una Nike Dice que es unisex Esta sale a 15 dólares Adidas En este bello color 13 dólares Por esta Miren la Puma En rosadito también Y las tienen así En 13 dólares También Adidas Para mujer Del mismo precio Y luego aquí tienen Tommy Blanca Que también es para mujer En 13 dólares Y acá abajo Tomamos Una Adidas En gris La marca Champion En 9 dólares Que es así Nike en azul Por 15 dólares Y esta Es de Star Wars Nada más que esa No tiene el precio Miren estas Pumas en rosadito 10 dólares Por estas En bolsitas Por fin Llegamos Miren aquí Tienen una bebé Un poquito diferente De 25 dólares Cierra el centro Dos compartimentos A los lados Tiene su corre Ajustable O saben que No es ajustable Tiene cadenitas Así Luego aquí tienen True Religion 28 dólares Por esta Cierra con un botoncito Y es así Y tienen De la marca Nine West En 25 dólares Igual cierra Con un botón Todas estas Parece que ya las miramos La vez pasada Esta si tiene Corre ajustable Y sale a 35 dólares Cierra con un botón De ahí GKNY En cremita Corre así Y sale A 40 dólares También la corre Es ajustable Y aquí tienen otra En la parte trasera No sé si ya la hemos mirado Esta Como que se me hace conocida Pero pienso que la miré En negro 30 dólares Así Dos compartimentos Ahí Y así Muy hermosa La bolsita Miren esta Ya rebajada Era de 18 La tienen por Como 14 dólares Y lo redondeamos Hacia arriba Y la marca De ella Es Rosebud Como que ya van a empezar A sacar la mercancía Porque ya empezó El ruido De los carritos Ay 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 Miren esta Qué bonito Con color anaranjado Dejenla fuego aquí Es así Y es de 35 dólares La corre es así Muy hermosa Otra 10 Pero esa ya la miramos Miren esta De la marca GKNY 40 dólares Es lo que están pidiendo Por ella Es así Y creo que cierra Solamente con un botoncito Es diferente ¿Verdad? Una Aldo En color negro Esta sale a 30 dólares Tiene cierra al centro Y dos compartimentos A los lados Esta sí Bien hermosa Steam Madden De 28 dólares Esta viene con Un monederito Incluido Está llenísimo De bolsas Pero siento Pero siento Que hay mucha Bolsa Que no es De marca Reconocida Pero de todas Maneras Están bien Bonitas Miren Juicy Kuture Por 20 dólares Es así Correa ajustable Bien Bella Aquí tienen Esta de la marca Stirlaren En 35 dólares Esta viene con la correa amplia Y viene con su monederito Aquí está esta otra De 10 dólares Miren Que bien La tela Digo El material Está bien Suavecito Esta también Está bonita 40 dólares Por ella Y la marca Steve Madden Es así Con cadenita Hasta la parte de arriba Miren Otra bien Hermosa Esta es así Tiene cadenita Y correa En la parte de mero arriba Sale a 35 dólares Y es así De la parte de adentro Solamente un compartimento Que bonita ¿Verdad? Otro TK&Y Igual que la que les mostré Hace ratito Esta sale a 30 dólares Correa delgadita Y luego tienen La pequeñita Miren En reloj de hombre Y lentecitos Tienen algunos diferentes Aquí Son de Aeropostal Rockerware Middle & Climb Como estos Y casi siempre son de 10 dólares South Pole 10 Pero chiquititos Así Mismo precio Los relojitos De 20 dólares Este es de Ed Hardy US Polo 20 dólares De hombre American Exchange Con pulseritas En 20 dólares Y tienen estos otros De Ed Hardy También este Más o menos Son del mismo precio Creo que estos Son de mujer Aquí O serán de hombre No dice Son de 20 dólares Esos Y miren estos De US Polo En 20 dólares Como que tienen un poquito Mixto Revisan las blusitas De mujer Pero parece como que no hay Mucho de donde escoger El día de hoy Me dice la señora Que apenas están sacando La trocada que llegó El día de hoy Así que a lo mejor Por eso 15 por esta De la marca Bebé Estas en azulito En rosadito Por 13 Este color Está bien bonito Es la Yes En mediano En extra grande Parece que también Llegaron unas así En verde Miren Manga larga De 15 dólares Las tienen en grande Y pequeña Y luego así En un color Como meloncito Por 15 dólares Esta la tienen Chico, mediano Y grande Bueno mis amigas Nos vamos Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Un placer Traerlas aquí Hasta la siguiente Adiós